Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de la posición de espera. ¿Por qué es tan importante la posición de espera? Porque a excepción del saque, la parte técnica de todos los golpes empieza aquí. Empezamos por los pies. Colocaremos los pies a la anchura de los hombros. ¿Por qué? Si abriésemos más de la anchura de los hombros, aquí lo que estamos haciendo es perder velocidad. Y si lo cerrásemos más, aquí lo que estamos haciendo es perder un poco el equilibrio. Entonces, la anchura de los hombros es una posición muy estable y muy eficiente. Flexionaremos las rodillas y echaremos el peso del cuerpo hacia delante de tal manera que vamos a notar que todo el peso del cuerpo lo tenemos en las punteras. De esta manera seremos mucho más reactivos. Pala, cogeremos la empuñadura continental. ¿Por qué? Porque, como siempre hablamos, es la más versátil y nos va a ayudar a jugar prácticamente todos los golpes. Y la mano izquierda, ojo, muy importante, la colocaremos en el corazón de la pala. Esto, si quisiésemos cambiar o modificar la empuñadura, nos va a ayudar un montón. Y, por último, intentaremos estar siempre orientados hacia donde está la jugada, hacia donde está la bola. En posición de ataque y red, la pala intentaremos tenerla a la altura del pecho, a la altura del esternón. Y en posición de defensa, bajaremos un poquito más la pala, pudiendo también abrir los pies más de la anchura de los hombros para que sea más sencillo bajar el centro de gravedad y recibir bolas bajas. ¡Gracias!